Muy buenas, gente. Vamos a ver Libra para el 4 de marzo. Empezamos por la salud. Bueno, hoy te puedes sentir bajo de defensas, bajo de ánimo. Quizá sientes como que tu cuerpo no responde hoy todo lo bien que te gustaría. Con un poquito de paciencia y a cuidarse. En cuanto al dinero, bueno, hay nuevos proyectos en tu mente, nuevas cosas, nuevas situaciones que quieres probar y sería bastante indicado que le siguiera, que le hicieras caso a esas ideas que tienes pues pueden ser bastante, bastante interesantes y tener un rendimiento económico bastante bueno en el futuro. En cuanto al amor, En el amor, hoy vas a tener que hacer gala de tu diplomacia, de tu saber estar. Va a haber situaciones ahí un poco complicadas en el tema amoroso, pero que si aprovechas tu, como digo, tu capacidad diplomática, tu mano izquierda, vas a salir bien de estas situaciones. Gracias.